Redacción Publimetro, campaña busca vacunar contra la rabia a más de 900.000 perros este fin de semana. La vacuna contra la rabia forma parte de la campaña Aban Khan 2018, Foto, Suterstock, el Ministerio de Salud, Minsa, realizará una campaña de vacunación gratuita contra la rabia a más de 900.000 canes este sábado 25 y domingo 26 de agosto. En las provincias de Lima y Huánuco, el coordinador nacional de zoonosis del Minsa José Luis Bustamante precisó que esta actividad se desarrollará de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En más de 3,200 puestos de vacunación que se instalarán en centros de salud y lugares más concurridos de ambas provincias. El especialista del Minsa explicó que la rabia es una enfermedad prevenible mediante la vacunación. Además, en la gran mayoría de las muertes por rabia en el ser humano, donde el perro es la fuente de infección. En caso de mordedura de perro, Bustamante recomendó lavar inmediatamente la herida con agua y jabón, luego, identificar al animal agresor e informa al personal de salud. Por último, acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para determinar la necesidad de vacunación antirrábica. Notas relacionadas rescató a su perro de morir ahogado tras caer a jacuzzi, fotos video perros causan ternura al jugar en tobogán, fotos y video, hombre pone en riesgo la vida de sus dos perros al llevarlos así en una moto, video, facebook perros se niegan a dejar refugio a menos que sean adoptados juntos.